Bienvenidos, estamos aquí en nuestro programa Trabajando con los Profesionales. Mi nombre es Mónica Arango, yo soy Ejente de Propiedad, como saben, y estoy aquí con mi amiga... Elena Bustamante, área manager de Sterling. Y hoy estamos acá para hablar un poquito de los números, de lo que pasó, acuérdense, en este momento estamos hablando de lo que pasó en agosto del 2024. En el mercado de este mes pasado de agosto, se registró que en general las propiedades bajaron en 1.2 comparado con el mes anterior y el promedio de precio está en 435.000, casi lo mismo que el mes anterior, pero si comparamos con el año anterior hay un aumento de 9.1%. Sterling hace propiedades solitas, son lo que llamamos aquí single home. Las propiedades en promedio, el mes anterior, se vendieron en 546. Eso significa que de acuerdo al año anterior, estuvieron en un 10%. Aquí no se tienen en cuenta muchos de las propiedades que se venden directamente a través del builder. O esas propiedades que, bueno, que vienen con el realtor, pero lo hacen a través del builder. Esos precios no están acá. En el mes de julio salió un documento donde dice que fue el mes récord aquí en Alberta donde se registraron más propiedades en construcción. Y ese récord fue de 4.350 propiedades que se construyeron. Ahora, entonces, ¿hay más inventario? ¿O cómo es que es la proyección? ¿Por qué estamos construyendo más propiedades aquí? ¿Será que va entonces a ser un mercado donde las personas que van a comprar van a tener más opciones y las casas van a bajar? O cuéntame, de acuerdo a tu punto de vista y a tu experiencia, ¿cómo eso puede funcionar? Para todos los clientes que están esperando a que lleguen a esa cantidad de casas en construcción porque los precios van a bajar, les aviso que no creo que sea una opción. La razón por la que se están construyendo más casas es porque existe más personas que están buscando casas, que están con la necesidad de comprar una vivienda. Muchas de esas personas son, la mayoría de mis clientes, de hecho ahora son personas que vienen de Ontario, Vancouver, en donde los precios de las casas son... Exorbitantes. Exacto, nadie puede con esos precios. Entonces esas personas venden sus casitas acá, allá, y se compran acá una casa maravillosa por el precio que ellos pagaban allá en un condo. Y quedan con una renta, dicen la verdad. Exactamente. Entonces acá, esa es la razón por la que se están construyendo casas, porque existe la necesidad. La espera para nuestra región es eso. En este resto de año, vamos a ver que van a seguir subiendo, pero siempre se mantiene, hay precios que suben, pero se mantiene muy balanceado. No podemos decir que es un 30, 40, 50 que se esté haciendo. Y hay un balance entre la cantidad de propiedades de reventa, de reventa, también con las propiedades nuevas. Y ustedes saben, pues, que en una o en otra nosotros estamos aquí para servir. ¿Cuáles son algunas de las ventajas, como hablamos alguna vez, de las propiedades nuevas? Que usted tiene una propiedad que va a tener garantías. ¿Cuáles son esas garantías? O sea, recuérdanos un poquito más acerca de lo que son las garantías. La que nosotros tenemos, estamos con el Alberta Home Warranty Program. El primer año es directamente con el Builder, que cubre principalmente lo que es mano de obra y alguna deficiencia que haya en los materiales. Eso es el primer año. El segundo año lo toma el Alberta Home Warranty Program. Incluye todo lo que es Electrical and Plumbing. Por cinco años. Sistemas de la electricidad, de cómo se van los líquidos, todo eso. Yes. En cinco años es el Building Envelope, que incluye todo lo que es ventanas, techo, siding, y diez años en la parte estructural y la fundación. Tener opción de que ustedes compren una casa que ya esté construida del constructor o esa casa de que usted puede cambiar algunas de las cosas. Como decías, hay mucha gente que está llegando de diferentes partes de BC y de Ontario. Y ahí está disminuyendo la cantidad de propiedades que están siendo hechas en el año. Recuerden, aquí estamos para servirles para que ustedes puedan tener esas propiedades, porque otro dato que les tenía es que las rentas de propiedades aquí en Edmonton subieron en un 20% en este último año. Muchas veces lo que ustedes entran a pagar en un apartamento o en una vivienda puede llegar a ser equivalente de acuerdo a las cosas. Pero cada caso es un caso diferente y para eso estamos. Para ver cuáles son sus necesidades, si les podemos ayudar y dónde ustedes se pueden acomodar, de acuerdo al tipo de familia, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a sus presupuestos. Mónica, antes de que nos vamos, quería dejarles saber a los clientes, tenemos una promoción. Ah, sí, claro. Es una red, muy buena. Recuerden que esas promociones tienen tiempo limitado. Exactamente. En Quick Possession tenemos para los Lane Homes garage por $5,000. Un garage para estos Lane Homes por lo general valen como $27, $27, dependiendo del tamaño. Los tenemos por $5,000 solamente y si el cliente hace el Waving the Conditions dentro de los 14 días, ¿qué le damos para hacer el Waving the Conditions? Sería por free. Ah, bueno. No pagan nada para el garage. Eso es para los Quick Possession. Para los Front Attach, para los Front Attach es aún mejor. Entonces, tenemos los Quick Possession, free deck, free AC, free fridge upgrade y $5,000 más de descuento también si el cliente hace el Waving the Conditions dentro de los 14 días que le damos para hacer eso. Y para los free sales o casas que están before the framing, we have $10,000, $10,000 para DesignQ, que te va a permitir, por ejemplo, hacer cambios que quieras hacer en tu casa. No sé, cambiar las luces, cambiar un poquito la cocina, cambiar el tipo de counter, todas esas cosas. Bueno, aquí estamos. Mi nombre es Mónica Arango. Yo soy agente de propiedades para propiedades nuevas o usadas. Aquí estamos para servir. Y ya estáis. No sé. Y ya estáis. No sé.